¿Qué es el tatuaje? Gracias a una técnica pionera en Córdoba que nos va a explicar nuestra primera invitada, Zaira López. Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gerente de Tattoo Off. Exactamente. Lo de off porque se puede evitar. Lo de off porque qué mejor nombre que nada de tatuaje, o sea, no tatuaje. Ahí no hacemos tatuaje, es solamente una clínica especializada en el tema de la eliminación con una máquina, como tú has dicho, pionera, es un láser estético y médico y elimina el tatuaje al 100% sin dejar ningún tipo de agresión en la piel. Bueno, ¿cómo se te ocurre? Pues la verdad que llevo ya bastantes años ya quitando tatuaje en otra clínica también donde estuve trabajando antes. Sí es verdad que era una máquina un poquito más agresiva con el tema de la piel, pero poco a poco las cosas van avanzando y me fui de la clínica donde trabajaba y un amigo de mi padre, también músico, se estaba quitando un tatuaje en Málaga. ¿Puede decir que eres tu padre, no? Sí, mi padre es Paco Récord de la banda Sereña. Que le mandamos un abrazo desde aquí a Paco. Sí, 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 un abrazo. Y nada, pues él mismo me lo comentó, me dijo, oye, y si tú tienes esa formación tan fuerte que nadie la tiene, ¿por qué no te atreves a hacer un...? ¿Te pusiste manos a la obra? Exactamente, a comprarte una máquina que sea específica para ello y pues arriesgarte en un negocio de innovación como aquí en Córdoba no lo hay todavía y me arriesgué y funcionó. Bueno, a día de hoy es posible borrar, eliminar por completo. Es 100% gratificado. ¿Y el resultado final...? Es perfecto, es perfecto. Todo depende del tipo de tinta porque si es verdad que hay tintas que, pues por el medio de los colores, si es verdad que un tatuaje, por ejemplo, negro, se garantiza la eliminación al 100% sin dejar ningún tipo de resto de tinta, ni quemadura, ni ningún tipo de marca en la piel. Después hay otro tipo de tintas, como son un poco más difíciles, que todavía no se da totalmente la garantía, todo depende también de muchas cosas. Bueno, yo he puesto un ejemplo al principio para introducir la entrevista, me imagino que son muchos los casos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Que te llegan, ¿no? A ver, todo el mundo me dice, es lo que más borra, ¿no? Pues no. No. No es lo que más borro. ¿Qué es lo que más borra? Es que tengo muchos casos, que son nombres de gente que se ha tatuado su mujer, o sea, su exmujer o su exmarino. Pero realmente la mayoría de los casos que tengo ya son tatuajes que han pasado de moda o bien simplemente por el tema de las oposiciones de hoy en día que no pueden opositar al cuerpo del Estado en plan guardia civil, militar, con tatuajes visibles. Entonces ahora mismo casi un 50% de la clientela suelen ser opositores. Después el otro 50% puede ser o bien tatuajes que ya han pasado de moda o simplemente están mal hechos o también porque ahora mismo se llevan mucho los tatuajes y la gente pues a lo mejor comete ya la locura de tatuarse algo demasiado grande o no pronuncien las mejores manos. Entonces, ¿qué tatuaje ponemos en el ranking, en el puesto número uno? A ver, tatuaje número uno puede ser el tribal típico de hace ya un montón de años, bueno, hace 10 años o por ahí que el tribal hizo mucho daño. No te voy a enseñar, es mío entonces. Hizo mucho daño porque además solían ser piezas muy grandes y muy negras. Entonces la gente pues con el paso de los años, si tienes 40 años o tienes 35, no te apetece tener ese tipo de pieza en tu cuerpo y más en una zona así visible. Pero puede ser el tatuaje que más puedo quitar de la gente que viene. ¿Es invasiva esta técnica? Bueno, vamos a ver, realmente lo que es el daño en la piel no suele hacer en ningún momento. Date cuenta que nosotros lo que hacemos es explotar la bolsa de tinta y tu cuerpo lo que hace es eliminarla por el sistema linfático, que es la orina y el sudor. Por lo tanto, la piel se puede agredir unos primeros días, tenemos que seguir una serie de recomendaciones, de curaciones y demás, pero la piel se queda perfecta, no se queda en ningún tipo de marca. ¿Y esto se hace con una máquina, una máquina especial? Sí, tenemos una máquina que es especializada en el tema de la eliminación de tatuajes, solamente sirve para eso, porque si es verdad que hay otro tipo de centros que utilizan otro tipo de maquinarios para poder eliminar el tatuaje y con ese tipo de máquina no se garantiza la eliminación. Con esta sí, con esta es una máquina que está especializada en el tema de la eliminación al 100% y por supuesto aquí en Córdoba ahora mismo los primeros en utilizarla y por ahora los únicos. Eres tú. Bueno, pues una noticia que más de una persona que no se esté viendo estará pensando ahora mismo, pues yo voy a pasar porque... Claro, aparte que anteriormente el tratamiento también era mucho más caro porque no lo había en tantos sitios, las máquinas eran mucho más complejas y hoy en día más económico de lo que piensan. Me imagino que depende del tamaño, ¿no? Sí, el precio... ¿No lo llevamos quitado ya? Digo, ¿en una sola sesión hay que asistir a varias? No, mira, eso necesita varias sesiones, son de 4 a 8 sesiones de media. Si es verdad que es un tratamiento que hay que tener un poquito de paciencia porque es tu propio organismo el que se encarga a la hora de eliminarlo. Sí, que no te vas con el tatuaje borrado. No, 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 te vas con un tanto porcentaje del tatuaje quitado. Después las sesiones son cada dos meses, no se pueden quitar tan seguidas. Entonces es verdad que un tatuaje de media puede ser un año a la hora de poder quitarlo al 100%, de media suele ser un año. Después todo lo que te comentaba anteriormente, depende del tipo de tinta, depende también de la profundidad que hayan llegado a la hora de tatuarte, la cantidad, en fin, todo ese tipo de cosas van a determinar que un tatuaje pues necesite más sesiones o necesite menos. Es que hay que pensar las cosas muy bien antes de hacerlas. Sí, eso sí, eso siempre. Y ponerse en manos de un buen profesional que hoy en día tenemos en Córdoba también tatuadores muy buenos y para así también, pues si te tienes que arrepentir, pues perfecto porque vienes a Tattoo Off, pero si no, pues mira, por lo menos que te dure el máximo de años posible. Bueno, ¿dónde estáis Tattoo Off? Pues mira, estamos en Calle Antonio Maura, en Ciudad Jardín, en el número 57. Bueno, no solamente quitáis tatuajes, haces más cosas. Sí, incluimos los servicios de depilación láser con un láser que es Alejandrita y diodo, que sirve para cualquier tipo de pelo y aparte también tenemos un sistema que es indoloro por completo. Es una de las últimas máquinas que hay ahora mismo también en el tema de la eliminación del pelo y no duele nada. O sea, es un tratamiento también muy efectivo que puede usarse en cualquier tipo de piel, ya sea joven o más mayor y cualquier tipo de color también. Y para ponernos morenos y morenas, ¿no? Eso también, eso también es una de las máquinas que ahora mismo en Córdoba tampoco la hay, es una máquina de alta presión, que la diferencia con respecto a otro tipo de máquinas es que es una máquina que nunca te agrede la piel. O sea, nunca vas a tener el riesgo de que puedas salir quemado de esa máquina, sirve para personas que tienen alergia al sol, psoriasis, que hoy en día tenemos mucha gente que tiene patologías en la piel como rosácea, dermatitis y ese tipo de máquinas es la más indicada para ese tipo de personas. Zaira, de todo lo que hemos hablado, ¿está testado y homologado? Totalmente, estamos totalmente formadas, todo lo cumplimos a la perfección. Bueno, pues nosotros te agradecemos toda esta información y por supuesto a aquellas personas que tengan, porque es un gran problema a veces el tener un tatuaje y tener que eliminarlo y no saber dónde ir, pues aquí estamos dando las claves y bueno, una solución que viene como anillo al dedo. Totalmente, yo agradezco mucho vuestra invitación y nada, animo a todo el mundo de que se quite ese tatuaje que no le guste o simplemente de que esté mal hecho.